hola hola buenos días bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de nuestro canal San Mateo y su región un vistazo para el mundo nos encontramos aquí en la comunidad de jamaica valparaíso zacatecas hoy 18 de febrero del 2023 estamos iniciando aquí con un rico desayuno verdad aquí este que es pozole un pozolito y un menudo también por aquí aquí el señor aurelio y cuál es su nombre francés son los tíos y la tía y el tío de aquí de nuestra quinceañera Azucena y luego también este chico que anda ahí a ver por acá está otro tío cuál es su nombre nombre es Petronilo Herrera ah ok mucho gusto a ti Luzmaría Álvarez es la bueno soy yo verdad la que está aquí detrás de cámara y por aquí a ver por aquí está su esposa de Petronilo a ver cuál es su nombre este de usted disculpe ¿cuál es su nombre? Sofía de Sofía y quien más lo acompaña Silvia, 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 gracias ah bueno mucho gusto aquí vamos a estamos aquí iniciando este videíto de aquí de los 15 años de Azucena y aquí este para que la gente los conozca también aproveche, gracias pues ya ahorita aquí también ya las cocineras están preparándose ya para iniciar aquí la sopita y el molito está uno partido nomás por acá se viene usted solito para acá sí, tengo toda la mesa para mí solo sí, usted también es tío de la quinceañera ¿verdad? sí ¿cuál es su nombre? Pedro Pedro pero me dicen Pepe Pepe, bueno y le gusta que le gustan Don Pepe, bueno que le digan Don Pepe todos me conocen por Pepe ah bueno bueno pues aquí vamos a andar nosotros aquí grabando aquí gracias este provechito ya está en su desayuno aquí echándose un pozolito ¿verdad? pues sí oiga bueno pues provecho y ahí bueno gracias aquí seguimos ¿ok? gracias ya por acá ya este están ya iniciando acá que van a hacer el molecito y la sopita gracias y por acá tenemos ya este también ya en la lumbre ya las las vaporeras de la barbacoa ya ahorita ya está aquí ya está lista ya ya para echarle mordidas ya para echarle unas mordidas ¿verdad? por ahí a la barbacoa por ahí que la prepararon entre Ramón usted yo Ramón 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 es el que preparó la yo la cocino ah no pues todos modos es parte importante porque parece ser como que también tiene que llevar este yo la en la leña ¿verdad? cierto este la tizada pues la tizada que no esté de más ni de menos sí bueno aquí se vamos a grabar acá los señores bueno y por acá miren ya este aquí también las gentes aquí andan ayudando pateando leña para aquí para cocer la barbacoa ya ahorita ya están iniciando miren aquí ya hacer el molecito aquí de de la fiesta de los 15 años aquí vamos a grabarlas poquito aquí que ya están iniciando el molecito ¿eh? muy bien el molecito está iniciado diciendo pues ya desde ayer ¿verdad? iniciaron todos este los ingredientes y la también iniciaron la preparación ¿verdad? por acá también ya iniciaron a hacer las sopitas aquí pues tradicionalmente aquí este la sopita el mole la barbacoa y el arrocito pues es el plato típico aquí de nuestras fiestas ¿qué hago? aquí está no me la verdad voy a amar ¿qué hago? la barbacoa la barbacoa la barbacoa que te guíe la barbacoa con mirarse allá ¿qué hago? jajaja ¿qué hago? ¿qué hago? sí yo mené mené jajaja jajaja Por ahí recuérdanos cuál es su nombre Porque para que vean quién está aquí Haciendo el molecito ¿Cómo se llama? No, Oralia Soto Oralia Soto, aquí por aquí La señora Oralia Soto Y acá del otro lado ¿Cómo? Lupe Soto Ah, miren, por aquí es Bueno, ellas son ahorita aquí las encargadas Que están meneando aquí el molecito Y pues sigue ya el molito Miren, ya casi yo creo que ya mero está Aquí por la señora Oralia Y la señora Lupe ¿Cómo va este molecito? Ya ahí va, ¿verdad? Ya casi Miren, chico, cazote de molecito Pues ya aquí, como les comentaba anteriormente Esta es la tradición aquí, el plato típico El molecito, el molecito, la sopita Y la barbacoa Ya ustedes ya siempre sacaron casitos de sopita, ¿verdad? Ya tenemos aquí Yo creo que este ya está japono Ya, ya está Se está tirando aquí Ah, se está tirando aquí Yo digo que para él Mira qué rica sopita Está de tornillo Unos tornillitos Porque me faltaba un tornillo Pero me echaron mucho Ah, qué carajo Porque me faltaba un tornillo Pues ahorita ya aquí ya viene entrando nuestra quinceañera Azucena Gallegos Aquí a la iglesia Aquí a la iglesia Chicos, háganse la sombrita Ahí está chido para la foto Arrímese A ver Ven Ven Déjense No, no Le corro Mámonos, arrímese ¿Qué tiene? Pues me iba a arrimar Pero yo no quiero quejarla A ver, por tiempo la foto Aquí, Ancel Listo Y tú no te quedas para hacer ¿Por qué no te quedes para hacer Porque miren Que me parezco Es que no había otro Ya está hablando Ya está hablando Ya está hablando Ya no, ya Pues ya han dado nuestra La tercera llamada Aquí para iniciar Ya iniciando con la misa Estamos aquí en la comunidad de Jamaica Valparaíso Zacatecas Hoy en su cumpleaños Hoy en su cumpleaños Le asucena galle Pues ya Estamos por iniciar Ya lo que es la misa Ya sus familiares Mi amigo Están aquí acompañando Mis ,, ites acá En su cumpleaños Mi diceха ¿Qué tiene que hacer a laameda? Y yo ¡Suscríbete! 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 Tu voluntad Sacerdote Así también dijo la Virgen María Dios fue la esclava del Señor Cúmplase en mí según tu palabra Y aquí para ser la voluntad de Dios Bueno, ojalá que la hagamos Hoy es sábado Pues también es sábado dedicado a la Virgen María Muchos ya ya lo sabemos Paso serán también La vemos cada vez que hay visa Aquí Aquí en el capilla O sábado dedicado a la Virgen A la Virgen María Hay muchos que no No solemos vernos continuamente Los vimos En la fiesta hace casi ya ocho días mañana La fiesta de esta Comunidad Ojalá, como decimos Con cariño Muchos días de estos Muchos días de estos de reunirnos Como familia Queremos cumplir la voluntad de Dios Como María Bueno, pues nos unimos A esta acción de gracias De esta familia Gallego Serena A su cena Quiero darle gracias Por el don de la vida Tomaré la misa Justamente de Santa María Madre de la Iglesia Y Madre nuestra Vamos comenzando En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que el Señor Jesús El Hijo de María Este con todos ustedes Esta comunidad se preparó Para la fiesta patronal La familia Gallego Serena También se ha preparado Para este conocimiento De fe Y de alegría En esta fiesta Pidamos a Dios Que prepare también Nuestro corazón Nuestra conciencia Nuestro espíritu Para celebrar Dignamente Esta Eucaristía La familia Y de alegría Si la familia Dignamente Y de alegría Tú que siempre Nos perdonas Porque los pies escuchan, tú que siempre los perdonas, Señor de piedras. Tú que siempre los escuchas, porque los pies escuchan, tú que siempre los escuchas, Cristo de piedras. Tú que siempre los ayudas, porque los pies escuchan, tú que siempre los ayudas, Señor de piedras. ¡Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos! ¡Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos! ¡Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos! ¡Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos! ¡Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos! ¡Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos! En la tierra pasa a los muertos amados Solo eres santo, solo eres altísimo Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Oremos Dios Padre de Misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz Proclamó como Madre Nuestra a su propia Madre, María Santísima Concédenos por su cooperación más amorosa Que tu iglesia, siendo cada día más fecunda Se alegre por la santidad de sus hijos Y atraiga su seno a todas las familias de los pueblos Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Yo pedí Dios que está ahí cerca de las ventanas Que abran por favor Por favor De esta familia, de su sena Que viene a darle gracias por el don de la vida Para darle gracias a Dios Pues no es solamente cumplir 15 o un año más 20 de matrimonio, etc. Había un padre que más descanse Un buen maestro En seminario Y desde siempre A él le gustaba Que no le festejaran el día de su nacimiento Pero el día de nuestro bautismo Tal vez hoy apenas nos acordamos Del día de nuestra primera comunión O cuando nos casamos ¿Verdad? Del día de nuestro bautismo Cuando nuestra vida cambió Cuando Dios dijo Tú eres mi Hijo amado Cuando se me estaba derramando el agua sobre mi cabeza Papás y padrinos fueron testigos de ello Qué hermoso Qué hermosa fiesta Yo no recuerdo que me hayan hecho fiesta O hayan hecho fiesta el día del bautismo Ni les pregunté Más bien a mis padres que ya murieron ¿Verdad? Pero sería interesante Hay que consultarlo En los archivos De la notaría parroquial Ahí está Ahí está Ahí está explicado Que porque tenemos el Lacta de nacimiento Del Espíritu Civil ¿Verdad? Eso nunca se nos va a olvidar Sería un pecado ¿Verdad? La transfiguración del Señor Él caía ante sus amigos Íntimos Claro, los doce Eran amigos Y no eran amigos como cualquiera Esos eran sus más íntimos Y eran tres los que quería más Pedro, Santiago y Juan Ellos fueron testigos de otros Otras actitudes Que realizó Jesús A sus milagros, por ejemplo Cuando Resultó A aquella niña De doce años Aquella niña que había muerto De doce años Sí, un signo grande Para inglés Pero hay muchos Muchos jóvenes Que ya tienen Dieciséis, dieciocho años Y crecen ya Unos ancianos ¿Verdad? Sin ilusión Ya cansados Y no hemos visto Unos ancianos Una gente adulta Que ya parecen jóvenes Con toda esa vitalidad De vida ¿Verdad? Con esas energías De vivir Aprendamos Aprendamos de esa gente ¿Verdad? Bueno Es transformarnos Qué bonito Qué bonito es cuando Se acerca también La gente A pedir un consejo O a confesarse O a venir a misa Y salen contentos Cambiados Bueno Se supone A veces A lo mejor algunos Salen peor Pero la misa La misa La eucaristía Los sacramentos Es eso Es un cambio En tu vida Y la vida De los demás No quitemos El dedo Del rincón ¿Verdad? Transfigurarnos Así como Nuestro presidente Quiere El cambio En su país Bueno Pidamos pues Azucena Pide Pidamos La gracia De Cristo Transformado En el monte Que nos lleve allá Para orar Encontrarnos Con Él ¿Verdad? Encontrarnos Con Él Que su Transfiguración Lo Limpie Nos limpie De nuestro De nuestro Corazón Manchado Perturbado Lo cambie ¿Verdad? Y cambie también Nuestros Nuestros miedos Transformen Nuestros miedos En alegría En valentía Y como Como decimos pues Que nos ilumine También su Resplendor En todos Sus actos De nuestra vida Es lo que tenemos Que sacar El provecho De esta Eucaristía ¿Verdad? Ya lo demás Lo vemos Sería Ganancia Pero esto Si No vamos a salir Les digo No vamos a salir De aquí Igual ¿Verdad? Tenemos que Mejorar Con la ayuda De Dios Y la Virgen María Como decíamos Ella es La primera El que vivió La palabra De Dios De Dios Yo soy Esclavo Señor Cúmplase La voluntad Que así sea Póngase de pie Continuemos Hagamos Hagamos De lo que vivimos De lo que vivimos En el nombre De Jesucristo La juventud La juventud Es el tiempo Es el tiempo De las grandes Decisiones Y elecciones Azucena vive hoy Esta época Amarillosa Pidamos al Señor Que siempre esté abierta A la verdad Al amor Y a la sana Alegría Los papás Los hermanos Familiares De Azucena Se sienten felices Por la celebración De este conocimiento De acción de gracias Pidamos todos Para que sea una oportunidad De unirse más Necesitamente con el Señor Que el mundo De placeres Y de pecados Jamás se introduzcan En el corazón De nuestros jóvenes Antes bien Que luchen Por alcanzar La perfección De una vida Santa Como la Virgen María Oremos Que esta celebración Nos comprometa De verdad A alejarnos De nuestros vicios Y a seguir más de cerca A Jesús Que nos espera Con los brazos abiertos En la cruz Oremos Por aquellos Que se sienten Amargados Decepcionados Por la vida Sobre todo Por los que no se acercan Al Señor En los sacramentos Su palabra Para que salgan Y se transformen Oremos Te lo pedimos Padre Més cordioso Tú que quieres La felicidad De tus hijos Y a cada instante Nos socorres Por tus dones Danos tu luz Y tu gracia Para poder cumplir Tu voluntad En nuestra vida Todos lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Presentamos Pan y vino Presentamos La juventud De nuestros muchachos Para que transformen Su vida cristiana Pueden sentarse Pueden sentarse Recibe Padre 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 Y me alegro yo, Dios por este no es la tierra, que hoy te ofrecemos Señor. El momento de ofrecer el escritor a la iglesia, sigamos orando a Dios Padre Todopoderoso. Señor, vamos a quedar más lentamente asociados con ella a la hora de la redención. Por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo, es necesario, es deber nuestro, para nuestra salvación, darte gracias. Siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta memoria de la Virgen María. Porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado como joven, mereció conseguirla en su seno virginal. Y al dar la luz a su Creador, preparó el nacimiento de la iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz, el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres, redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles, sus amigos, que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la iglesia peregrina, y protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, que la vamos a cesar diciendo. ¡Santo, santo, santo en el cielo, santo es el Señor! ¡Gloria a Dios del universo! ¡Gloria a Dios aquí en la Tierra! ¡Haz y amor entre los hombres! ¡Gloria, gloria a Dios! Santo, Santo en el Cielo, Santo es el Señor Santo, Santo en el Cielo, Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso le pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, aceptado claramente, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Dios, la oración, la fe lo puede todo La oración, Jesús cambió su rostro también cuando iba a morir, sudando sangre En el monte se transfiguraron sus vestiduras, él mismo, de blanco Azucena no lleva el vestido blanco porque como dijo un niño, no es una norma, no se está casando Recordemos, el blanco significa la pureza, la limpieza Bueno, se puso en blanco sus vestiduras y eso es lo que con su resurrección nos da la vida La pureza y la santificación Digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro Libren a todos los males Señor Y conceden la paz en estos días Para que Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo y paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de esta tu ingesta Y conforme tu palabra, dales la paz y la unidad Tú crees y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Comuníquense ese signo de hermanos Dense la paz del Señor ¡Gracias! 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 hasta que murió a propósito de la risa dentro del próximo día, miércoles el miércoles primero del mes cuando nos vemos cada 15 días tendremos la risa por la tarde que no falle que no falte Jesús nunca falla los amigos y muchas cosas pueden fallar ¿verdad? aprendamos de María esa jovencita que supo decir sí sí a Dios supo decir sí para cooperar y cooperar a la salvación de los hombres de la humanidad escuchemos ahora una la oración que suele hacer la joven que se miera ante la comunidad voy a pedir a Susana que se arrodille como lo hizo ahora la consagración ella va a decir a leer y a conservar esas palabras de corazón esta oración de agradecimiento Señor Jesucristo con ilusión esperes este día y hoy me encuentro ante ti quiero decirte dos cosas la primera que estoy agradecida por tantos favores que me has concedido durante 15 años y la segunda quiero darte las gracias por la vida por la fe porque puedo ver tocar conocer y amar porque soy libre por elegir el bien gracias por el alimento y el vestido de cada día por el amor y la amistad de mis padres familiares y amigos gracias por tu redención tu gracia y tus sacramentos sobre todo la Eucaristía en la que acabo de recibir gracias por todo y tu madre mía presenta mi ofrenda y mi vida Señor sé siempre mi modelo de mujer valiente mi fortaleza y mi guía tú tienes el poder de cambiar los corazones toma pues mi corazón y hazme una hija tuya Amén todos los de pie pues junto con Azucena venimos a darle gracias a Dios por medio de nuestra madre la Virgen María vamos a aconsejar ahorita escuchamos el canto de comunión porque tú me has dado la vida ¿verdad? tú me has dado y existir ahorita ahorita voy a ir a Mímeres a despedir a un hermano que ha muerto que le ha quitado la vida ¿verdad? ya ha muerto una persona ya grande ¿verdad? así como estamos celebrando ahorita la vida ahorita vamos a celebrar la muerte de aquel hermano de nosotros pero ahoritas vivamos y existamos consejemos nuestra vida a Dios y a la Virgen María vamos diciendo oh Señora mía oh Madre mía Dios me creyó espiritualmente a ti y en prueba de la fe te consagro en esta vida y en la paz mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo deseo ya que soy todo tuyo o Madre de la verdad guárdame y entiéndeme como lo de los hijos tuyos a mí dulce Madre no te dejes tuviste ni las partes ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes ya que el protestante como la Madre como el con tu manto ya se le diga mi Padre y el Hijo y el Señor oremos habiendo recibido esta prenda de redención y vida explicamos Señor que tu iglesia cada uno de nosotros los bautizados por la ayuda maternal de la Santísima Virgen instruye a todas las naciones anunciándoles el Evangelio y llene al mundo entero con la infusión de tu Espíritu por Jesucristo nuestro Señor y que el Señor esté con todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sientas a ustedes sus familias y los acompañe siempre amén antes de retirarnos de aquí bueno ustedes lo van a hacer pero aquí de esta casa de Dios vamos a visitar a su cena dame un aplauso vayamos a vivir con alegría lo que hemos celebrado en esta amnistía ponen en paz gracias de la mañana buena tarde Gracias. Para él me ha salvado, te doy gracias Jesús, te doy gracias Jesús, para él me ha encontrado, para él me ha salvado, te doy gracias Jesús. Gracias. 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 Pues ya ahorita que estamos saliendo aquí de misa Ya las felicitaciones aquí de sus amigos y familiares Muchas gracias Gracias Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños de este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños de este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Felicidades, 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 que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños de este día 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 Música 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 Pues amigos, aquí ya saliendo de misa, ya ahorita aquí iniciando la recepción de sus 15 años de Azucena, Gallegos Herrera aquí en la comunidad de Jamaica en la que sus chambelanes todos muy bonitos, mariachi y miren aquí en este lugar tan bonito Música 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 Queda aprovechar los saludos Saludos para Joaquín Hernández, que está en Virginia, y Rogelio Hernández, y Aucencio Hernández. De parte de aquí, de todas sus hermanas y tíos que andan aquí todos. Bueno, faltaron tres, mi tío Juan, mi tía Gloria y mi tía María. Por ahí, de una vez, aprovechar las felicitaciones para Azucena. Y felicitaciones para mi prima Azucena. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aprovecho. Pues miren, aquí ya estamos aquí, muchas personas aquí que ya han comido, y otras que están esperando aquí todavía, pero miren qué hermoso panorama aquí, donde se está realizando aquí la comidita de Azucena, aquí en la comunidad de Jamaica. Y pues miren, por acá también tenemos más personas aquí de familia, por aquí también está el tío Pepe. A ver, por acá sí es usted el tío Pepe, ¿verdad? A ver, por ahí para que le envíe las felicitaciones a su sobrina. Muchas saludos para el estado de Texas, son todos mis hijos, mis sobrinos, mis sobrinas y todos. Gracias. Y la quinceañera, la quinceañera. Ay, la quinceañera, y un sobrino chaparito que tengo. A ver, pues bueno, ahí sí gusta, una vez hay que aprovechar aquí a la familia. Felicidades por la quinceañera, por la fiesta, a la que de aquí para arriba todo te siga bien, y saludos y que todo te siga bien, gracias. Ah, de parte de su primo, ¿cómo se llama usted? No, de su primo y preferido y consentido, José Miguel Herrera. Ah, muchas felicidades para Susena, que siga adelante y siga disfrutando la fiesta. Estamos muy contentos de estar con ella participando aquí en esta fiesta, de parte de su tía. ¿Cuál es su nombre? Casinta. ¿Casilda? Ah, bueno, muchas gracias. A ver, por aquí seguimos ahorita. Si quiere enviar la felicitación, a ver, déjenme hago para este lado. A ver, ahí le va. Ah, pues para que, desde aquí es el micrófono para que hable, para que se escuche. Pues que sea muchas felices a la quinceañera. Muchas saludos para unos hermanos que están en Estados Unidos. Y mi hijo, Benjamin Fernández. ¿Cómo se llaman sus hermanos? Hay para que escuchen. Mire, se llama Elidio Fernández, y cuando tengo Fernández, Jaime Fernández, y Benjamin Fernández, Fernández. Ese es mi hijo. Ah. Bueno, muchas gracias. Gracias. Aquí seguimos aquí. Pues miren, hoy la familia está reunida, hoy, aquí celebrando sus quince, aquí de Azucena Gallego Serrera. Pues aquí, pues es familia, verdad, toda la familia aquí viene de la comunidad de Mimbres, muchas personas de aquí. A ver, por aquí de una vez hay que aprovechar al fin. No, de una vez, porque se nos va, a ver. Un saludo para toda la gente de Mimbres que está en la Unión Americana. A Jaime Fernández, a todos mis amigos, a los que están en Los Ángeles, en todas partes, que un saludo para todos ellos. Ok, por ahí, las felicitaciones para su sobrina. Felicidades para Azucena, mi sobrina. Bueno, muchas gracias. Es de parte de su tío, ¿cómo se llama usted? Martín. De su tío Martín. El consentido. Ah, el consentido. Ok. Sí. Bueno. A ver, perúntele, a ver, perúntele. Tío. A ver, por acá tenemos otro de los primos consentidos, para que te envíe las felicitaciones por ahí a su prima. Ok. Felicitaciones por tus 15 años, de parte de Marcos. Por ahí algún saludo en especial para alguien que se quedó allá o algo. Ah, no, pues saludos a mis tíos de Texas y de Arizona, que no pudieron venir. Bueno. Gracias. ¿Gustan mandar las felicitaciones ahorita? ¿Cómo ves? Un ratito más. Miren, pues esta es pura familia, aquí de Azucena. Sus tías. Pues bueno, ahorita hay más porque pues están comiendo, ¿verdad? Cuando también un ratito más venimos a que envíen sus felicitaciones. ¿Cómo está? Bien, bien. Ya le mandamos saludos. Ya. Usted también ándele, aproveche el video para que envíe el saludito. Aquí le aprieto. Ya, ya está prendido. O ya está prendido. Ya. Hay para que lo miren. Aquí voy a mandar unos salidos para la familia Piña Muro, que radica en México, que radica en Hermosillo, Sonora, para la familia Muro Tapia, que radica en Michigan. Para todas las hermanas y esposos. Y la familia, pues mucha familia. La familia Muro Mérida, para mi nuera, para Juan Antonio Muro, para Uriel Muro, este Pati Muro, y para este, ¿cómo se llama? Este, para la familia Flores, Flores Muro, y para la familia Vásquez, Vásquez Muro. Y les mando un saludo con mucho cariño, con mucho gusto. Y para mi compadre, para mi compadre Pancho Soto, Papachita. Bueno, por ahí la felicitación para nuestra quinceañera Azucena. Sí, pues aquí andamos acompañando a Azucena, que muchas felicidades en este día. Se llama Azucena, eh, para que escuchen bien. Azucena, este, y a su familia, todos, a toda su familia de Azucena. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Ok. No, no estoy nervioso yo así, ¿sí tu verdad? Ah, dice. Ya puse mi pato nervioso. Sí, mira, ya se fue. Pero, ya envió la felicitación. Gracias. Hola chicas, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas felicidades para su cena y para toda su familia Para sus tíos que vinieron de allá lejos a felicitarla Para su día muy bonito Por ahí aprovechando algún saludo que guste mandar este video se va a subir en YouTube También porque toda la gente lo va a mirar por ahí si gusta mandar saludos Muchos saludos para todos Para su hijo Para muchos hijos que andan por allá lejos ¿Cómo se llaman sus hijos? Se llama Adrián, se llama Luis Y Cornelio Está bien Y todos por allá Le va a dar mucho gusto verla a todos modos Mis hermanas también allá Unas familias de aquí delante Mis hermanas y mis hermanos porque todos nos ven allá Sí Sí, sí, todos allá Muchos saludos para allá Que aquí andamos en la fiesta Bueno Siga disfrutando aquí de esta vez con Paletti Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Ah, pues para ahorita aprovecharlas para las felicitaciones Bueno, yo ahí mire como que son las amigas más cercanas aquí por ahí de Azucena Ahí nada más se me viene la felicitación Que se la pase bonito Me dijeron las amigas No, es que no puedo A ver Bueno Ahí es la amiga A ver Cállate Enrique Pues felicitarla mucho por su fiesta de hoy Que la disfrute mucho Ojalá y cumpla muchísimos años más Y pues ya, la quiero mucho Bueno, muchas gracias ¿Qué dijiste? Que se la pase bonita y que la quede mucho A ver Espéreme, espéreme Ay, no Además acércate al micrófono Que se la pase muy bien y disfrute su día No, pues que cumpla muchos años más y que se la pase muy bien Pues que se la pase muy bien y disfrute su día ¿Yo también? Claro Pues que pase un día bonito y que sigan muchos más días así Y que la quiero mucho Gracias, chicos Ah, falta Isabela Ahorita nos arrimamos Ahorita nos arrimamos Bien Y overseas Desde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Ay perdone. Si. Dica para ella. Vamos. Bien. Pues pura familia. Gracias. 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 Es muy bonito. Es muy bonito. Pues el hecho de que se realiza una fiesta y nos juntamos todos como familiares y pues a veces no nos juntamos tan seguido. Pues hay que disfrutar los momentos como ahorita. Pues miren aquí la gente está disfrutando de la rica sombrita que están dando aquí los arbolitos. Al Fisco y a sus viviamos muy bien. No se chicas de la rica y nos juntamos con nosotros, son. Es bien. Y, para que se acudimos una tensión, es muy bien. Si, para que se acudimos a la rica y nos juntamos a la rica y nos juntamos a la rica. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Miren qué hermoso aquí, en esta realización de esta comida, con este ambiente, aquí debajo de estos árboles, tan bonito lugar. Gracias. Y ahorita yo no sé si me lo ven, ahorita solamente yo les pido, y yo se los gané, no sé si me lo ven, no sé si me lo ven, no sé si me lo ven. Bueno, seguimos aquí con amigos y familiares de Azucena, y aquí por aquí tenemos a la señora Norma. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues aquí acompañando en su fiesta de 15 a Azucena, a la sobrina, y pues haciendo parte de su felicidad. Aprovechando este medio, ¿gusta mandar algún saludo a alguien por ahí? Pues a toda la familia que está presente, ya es como todos sabemos de las fiestas, es donde nos reunimos y nos vemos, y pues es un momento de mucha felicidad, gracias. Por aquí a ver si alguien más nos gusta enviar la felicitación. Por ahí sí gusta enviar la felicitación ahí para nuestra quinceañera Azucena. Ya no, pues que muchas felicidades a la quinceañera, y que les vaya muy bien, y un saludo para todos los cocidos y los montes. A ver, ¿y por ahí agarran este micrófono? Ah, pues muchas felicidades Azucena, hoy que empieza a vivir lo bueno, y que le vaya bien siempre. ¿Cuál es su nombre? Cintia. Cintia, de parte de Cintia. A ver, ¿y por acá? ¿La prima o ya? Bueno, por ahí muchas gracias, ¿eh? Sí, gracias a usted. Bueno, estamos aquí con el compadre Ramón, que va a enviarle las felicitaciones a su hija Azucena. ¿Qué le dice? Pues que se la pase bonito, que la quiera. Pues sí, que se la pase en sus quince, quería que le echara quince cuetes en la mañana. Ah. Que lo te vayan a impedar. Sí, para que supieran que cumplía quince años. Y no, pues muy contento y agradecido con la gente que nos acompañó aquí, gracias a Dios. Tuvimos bastante, bastante gente que nos acompañó. Que eso los pague y un saludo para los que no pudieron venir, de lo que se perdían. Sí, no, no, está muy rico toda la comida y el ambiente aquí de la fiesta. Sí. Nomás que se nos acabó la sopa. No se crean, no se crean. No, no, había mucha comida. Por ahí, ¿qué más, compadre? ¿Qué le quiere decir más a su hija? No, pues que muchas felicidades a mi hija, que la quiero mucho. Y más que no me hagan las demás, porque si no se sienten. Es que todas tienen su lugar, una por la chiquita y todas, todas, todas son importantes. Sí, todas tienen su lugar para acá. Bueno, cada una tiene su lugar especial. No, pues no, yo no digo gracias a Dios, pues... Ya salimos, ya estamos aquí, ya nomás nos falta echar el zapatío. Bueno, pues hay que seguir disfrutando la fiesta, compadre, y muchas gracias. Por aquí tenemos al primo que viene siendo... A ver, ahí le va. Bueno, pues, Edita, por favor, lo que le voy a regar, ¿verdad? Que se la pase de lo mejor en su día, que ojalá y lo haya disfrutado. Qué más le diré, que disfrute porque al rato le va a tocar recoger y todo un tiradero. No, que se la pase de lo mejor y, pues, ojalá y muchos días de estos más, ¿verdad? Bueno, no como este, pero... Sí, no, no, pues de todos modos es un privilegio que se les haga una fiesta de 15 años. Sí, imagínense que muchas personas nos quedamos sin nuestros 15 y... A eso lo Edita, por favor, ¿eh? Y, pues, no, nada más eso. Pues bueno. ¿Cuál es su nombre? Chin, bueno, a ver si no sale el cobrador, de este, Eduardo Ariñaga. Ah, de parte de Eduardo Ariñaga. De parte de Eduardo Ariñaga. Bueno, ¿por ahí su señora? No quiere, te ten. Ah, bueno, ok. No, no, así está bien. Tenga, tenga. A ver, por aquí ya tenemos otro, por ahí otra felicitación. Quiero mandarle saludos a mi prima. A mi tía. A tu tía. A la quinceñera. Ah, ok. ¿Y cómo te llamas tú? Sofía González Montes. Ah, muy bien. De parte de aquí eres Sofía. Sofía González Montes. Que cumpla muchos años. Ok. La quiero mucho. Ah, bueno, muchas gracias. Por aquí seguimos con las felicitaciones. Pues que ahora vamos a partir el pastel. Pues bueno, amigos, ya estamos a punto aquí de partir, hacer la partida de pastel de aquí de parte de Azucena, de nuestra quinceñera. Y ya estamos a punto aquí de meinem. ¿Y el pastel de aquí está perfecto? Ya está perfecto. y el cuchillo también va a ser el brindis de una vez si, está muy bien miren pues aquí ya está su pastel de azucena bien ricotote ahorita ya en unos momentos ya será la partida y también vamos a hacer el brindis y ahorita a mi churito le vas a morder ya estamos como dijo el niño queremos pastel pastel amigos pues bueno también hay que aprovechar este momento para comentarles que no dejen de suscribirse a nuestro canal San Mateo y su región un vistazo para el mundo ahí para que pues nos apoyen un poquito ahí ya que estamos ahorita con poquitos suscriptores y pues una forma de ayudarme para seguir haciendo contenido pues es suscribirse a nuestro canal también tenemos la página en Facebook para que ahí nos den seguir ya vamos a brindar aquí por la alegría de este día ¿qué mija? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? yo me voy a trabajar yo me voy a trabajar yo ahorita que estaba el otro eso me quiero también también tienes buen dialecto pues la gente nomás dice levantemos la copa al centro y para eso eso no ¿a cómo? miren que hermoso su ramo orden ¿qué les dieron? las oraciones las oraciones ¿qué le dieron? ¿a qué le dieron? vale para que su pongo se pongo es que tenemos una pequeña cera ya no me tomó la señora ¿qué tiene la crisis? ¿qué tiene la tres? ¿qué tiene la de las oraciones? ¿sabes qué? creo que vamos a ver ¿qué es la naturaleza? ¿qué tiene la casa? entonces entonces No te haces fuerte. Ya estamos preparados, ya casi a punto de brindar. ¿Tú, tú como papá, qué le deseas a tu hija? A ver, ya guarden silencio. A ver, ya guarden silencio. Nos acompañen a brindar por una larga y bendecida vida para mi hermana Azucena en sus 15 años. Y pues, salud. 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 Ya miraste que si te cuidaron tus hermanas ¡Bravo! 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 ¡No se formen! ¡Fórmate, venganme! ¡Fórmate, venganme! ¡Fórmate, venganme! ¡Niños, formense! ¡Niños, hasta a usted! ¡No se peguen a la mesa! ¡Háganse para atrás! ¡Acá las mujeres de ese lado! ¡Acá las de Sofía! ¡Acá de ese lado! ¡No, no se peguen a la mesa! ¡Acá todos los bajos! ¡Vamos! 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 Con la niña, le digo que se contaba esto. Lí, dice. La pista está listo. Dice. ¿Qué sabe si está legal? Hola. ¿Qué? Cargante. No quiere. No quiere. No está ahí a mí en la gente. Dígame. 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 ¿Ah? ¿Qué es la que va a dejar? Ah, voy a ver. ¿Esa o aquella? ¿Esa o aquella? ¿La de arriba? Ahí. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Ah? Ok. Ah, ya me embarqué. ¡Ajá! ¡Elo! Dímelo. ¡Venga, va a verlo! ¿Ok? ¿Ven? 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 ¿Quieren Adolfo? ¿No? No, no hay más platos. ¿Dónde están los platos? Porque ellos reparten uno, y acá cinco. ¡Ahora es cierto! Sí, no avanza allá. ¿Cómo que no? Ya partimos todos. ¿Tú estás por la vez? No, la fila no hay la de cabeza, eh. ¿Sí? ¿Cuántos dicen? No, no, no. Ya en la mesa con un golpe de aso. ¿Sí también es tu tío? Sí, sí. ¿Sí también es tu tío? Sí, sí. Aquí vean que sí, no. Es un repasito aquí. ¿Sí puedes con los dos? ¿Si quieres que lo guarde? No, que si se lo va a guardar. ¡Hola! ¡Hola! Sí, gracias. ¿No tienes muchas cosas? ¡Dia! 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 Tío Breña. Ah, me faltó la hijada. Ah, hijada. Gracias. Bueno, esta vez nos faltó de las felicitaciones, ¿eh? ¿Por qué? Para que don la cindí. ¿Cómo ve? Bueno, aquí seguimos con el video. Con las felicitaciones aquí de su abuelita, de mi tía Anita. A ver, tía, por ahí. ¿Ya puede darle las felicitaciones para su cena? Ah, para su cena. Quiero con muchas felicidades. Que Dios la guarde muchos años. Atrás. Oye, papi. Pues bueno, ¿qué más le quiere decir, tía? Yo la voy. ¿Qué más le quiere decir ahora en sus 15 años? ¿Qué más le pudiera decir? Pues que Dios la... Pues que Dios la bendiga, ¿verdad? Que Dios la bendiga, Dios la ayude en este día. Bueno. Muy bien. Gracias, doña Anita. Gracias. A ver, por ahí ya que está Gabriela ahí también, que nos dé las palabras de felicitación para su cena. No, pues igual esa es una etapa muy bonita de su crecimiento, sus 15 años. Entonces, que al mirar este recuerdo, pues vea todo el cariño, todo lo que sus conocidos familiares, amistades le deseen. Y bueno, que ojalá y lo haya disfrutado mucho, que sea agradecida con todo lo que sus familiares hicieron posible y un fuerte abrazo por este momento en su vida. Es lo que le deseamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí estamos aquí con nuestra quinceañera Azucena Gallegos Herrera, que nos quiere dirigir unas palabritas. No, pues muchas gracias a todos mis tíos y a todas las personas que apoyaron de una u otra forma, ¿no? Pues muchas gracias que a todos los que vinieron, que ojalá les haya divertido mucho. Yo sí. Y pues que estoy muy agradecida, la verdad, y pues que sigan disfrutando. Gracias a mis papás, a mis hermanas y a todos en general. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí seguimos aquí disfrutando de tu fiesta, ¿ok? Gracias.